Como falta de página, vamos a establecer una nueva comunicación y ya estamos con el profesor Daniel Silva. El profesor es el jefe de desarrollo profesional docente del Instituto Superior de Formación Docente ASIC. Profesor, bienvenido. Gracias por aceptar esta comunicación en vacaciones. ¿Cómo estamos, profe? Hola, Alejandra. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá estamos. Trabajando. Trabajando, sí, sí. ¿Por qué no? De alguna manera estamos siempre haciendo alguna cosita. Sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Es así. No pagamos. Igual es un placer estar en la radio y poder brindar la información, como siempre, aún así en el receso invernal. Sí, sí, sí. Es así. Los colegas docentes están haciendo distintas actividades. Otros han tenido la posibilidad de viajar. Pero hay muchísimos que nos escuchan y que están atentos a las propuestas. Y es amplia la propuesta desde la institución donde usted juega un rol y un papel fundamental, profesor, dando a conocer este abanico de posibilidades en lo que se refiere a la formación docente y también al público en general. ¿De qué propuesta vamos a hablar en el día de hoy? Cuéntenos. Bueno, hoy vamos a hablar de un curso que el Instituto está ofreciendo a través de las redes, a través de sus sitios web. Es el curso denominado Alfabetización Inicial y Desarrollo de la Conciencia Fonológica. Bueno, para aquellos que no estén muy habituados a este tipo de conceptos, la conciencia fonológica, Alejandra, es la capacidad o habilidad que le posibilita a los niños reconocer, identificar y obrar con los sonidos que componen a las palabras. Eso es lo que nosotros denominamos fonema. La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de las unidades del lenguaje. Y bueno, parece que esto tiene un valor predictivo respecto de la lectura, sobre todo para los chicos que están comenzando a aprender a leer. Bien, porque para ellos les permite identificar las unidades mínimas que componen las palabras en la lengua oral. Ese proceso sería el que facilita el reconocimiento de las letras en la lengua escrita. Para el desarrollo de la conciencia fonológica se puede recurrir a un sinnúmero de estrategias y a la producción de, por ejemplo, rimas, poesías, juegos que conlleven al reconocimiento del sonido inicial o final en los nombres, en los objetos, en los juegos. Bueno, de esto se va a tratar justamente el curso. Poder conocer cuáles son las estrategias para poder lograr esa conciencia fonológica y mejorar el proceso de alfabetización y de reconocimiento de los fonemas que componen las palabras. Esto ayuda significativamente al niño a lograr más rápidamente la capacidad de poder leer y obviamente escribir de mejor manera y de manera más rápida. Profesor, y qué bueno que el docente conozca cómo en el cerebro y toda la persona tiene todo un trabajo interno para poderlo. Lo hacemos tan práctico, lo hacemos tan natural, hablar, leer los sonidos, las palabras, pero forma parte de un proceso y en esto seguramente los avances de la neurología, la neurociencia tienen mucho que ver y los docentes lo deben saber, todas estas nuevas investigaciones. Qué bueno que ustedes a través de este curso lo ponen de manifiesto y los docentes pueden trabajar con estas estrategias y conocer para estimularlas. Me encantó. Sí, sí, es un curso muy bonito que justamente responde a una necesidad, bien, que como te decía, nos manifestaron desde el Ministerio de Educación y que nosotros también lo veníamos viendo porque no olvidemos que la pandemia impactó muy fuertemente en el sistema educativo y bueno, nos encontramos con chicos hoy en primero o segundo grado que aún no han logrado aprender a leer. Entonces, es por ello que se pone de manifiesto esta propuesta de capacitación que es cortita, dura dos meses, tiene una carga horaria acreditada de 68 horas reloj y lo mejor de todo, Alejandra, es modalidad virtual para docentes de nivel inicial y primaria. Perfecto, perfecto. ¿Y cuándo tienen previsto el inicio, profesor? Y allí, los primeros días ya de agosto, vamos a estar dando comienzo a este curso porque tenemos ya algunos inscriptos, así que bueno, esperamos que se sumen algunos más y ya comienza este curso principios del mes de agosto. Así que bueno, nos pueden buscar como siempre en las redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube también subiendo como siempre las propuestas de lo que se trabaja en formato de video, así que pueden enterarse de todo a través de las redes. El Facebook es ASIC San Juan y el Instagram es Instituto ASIC San Juan. Bien, en esta semana por supuesto el Instituto Superior de Formación Docente, ASIC está cerrado por recesión invernal, pero ya a partir de la próxima también pueden ir personalmente. Profesor, ¿en qué horario? Sí, exactamente. Toda esta semana estamos en recesión invernal, pero ya la próxima comenzamos y bueno, empieza obviamente toda la actividad del Departamento de Desarrollo, que retoma los cursos que se están dictando. Por supuesto, nos pueden ubicar por calle Santa Fe, 136 Oeste, allí es en el edificio de ASIC, en horario de 16 a 21 horas funciona el Instituto para que puedan asesorarse, para que puedan consultar el precio de la cuota, porque bueno, al ser una institución privada nos valemos del ingreso de las cuotas de los alumnos. Por supuesto, profesor. Y estos son uno de tantos cursos que ustedes ofrecen. Sabemos también que tienen oferta el curso de preceptor y secretariado. Sí, estos dos están ya abiertas a la inscripción de hace rato, también hay varios inscritos, así es que también están prontos a comenzar porque están culminando las primeras cortes ya que se han estado dictando tanto en Angaco como en Capital, así es que también comienzan estas propuestas. El preceptor tiene una carga horaria de 196 horas acreditadas, es un curso con evaluación, es decir, que otorga más puntaje, está destinado a preceptores, aspirantes y bueno, el público en general que quiera hacer este curso y obviamente prepararse de la mejor manera para el rol, porque bueno, en este caso y también en el secretariado tenemos expertos, gente con mucha experiencia en desarrollo profesional, en el sistema educativo, así es que bueno, invitarlos a todo el que esté interesado. Lo mismo que para el secretariado, este es un curso más corto, dura cinco meses, son modalidad presencial los dos. Los dos, de preceptor también, bien. Y también preparan para el rol del secretario, que bueno, no es por junta, pero es ideal estar preparado para asumir el rol, porque si no, obviamente después no sabemos cómo actuar. Exacto, en la institución. Todas las funciones y responsabilidades que tiene que gestionar el, que son delegadas del equipo de conducción y que tiene que tramitar el secretario, así que secretario, secretaria. Así que bueno, más que invitados, todos, que se acerquen por la institución. Como siempre, todos los cursos tienen resolución ministerial. A esa pregunta quería llegar, profe, que da tranquilidad a los colegas docentes que se acercan a la institución y por supuesto tendrán el certificado que serán valorados por las diferentes juntas. Recordemos, profesor, una vez más, la dirección y el teléfono para la próxima semana. Muy bien, así que está en calle Santa Fe, 136 Oeste, y nuestro teléfono es 422 55 60. Muy bien, profe, como siempre, un gusto en su persona, un cariño muy especial a todos sus colegas, a la señora directora, a la profesora Laura Guzmán y a todo el equipo, que sabemos que trabajan de una manera muy responsable, lo hacen con pasión, con amor, la institución que conforman y por eso que se destacan tanto y ha crecido notablemente. En próximas conversaciones hablaremos de las ofertas educativas ya en la segunda parte del año para que nos vamos preparando y conociendo qué profesorados está ofreciendo, que en el spot está saliendo, en el corte, los profesorados que ustedes, por supuesto, ofrecen. Profe, un gusto que tenga un excelente día y que termine muy bien las vacaciones. Descanse. Bueno, Alejandra, igualmente, ya que estamos en el sistema formador que siempre nos exige, ¿no? Estar conectados, estar leyendo algo, alguna bibliografía, haciendo algo, así que, pero bueno, hay que terminar las vacaciones con la mejor manera. Es así, pero extrañamos la escuela, nos separamos unos días y ya la extrañamos, es increíble, profe. Es así, es así, los que amamos la educación, es así. Es así, hasta luego, profe, como siempre, un gusto conversar con usted. De lo vamos con el profesor Daniel Silva, él es el jefe de desarrollo profesional del Instituto Superior de Formación Docente ASIC, contándonos estas propuestas maravillosas para los docentes, en este caso, de nivel inicial y nivel primario. Vamos a escuchar a nuestros anuncios.